Música Y que onda gamers como estan? Yo soy VioRoxal Nuevamente compartiéndoles un gameplay mas en el canal de Crash Team Racing y Dropview Una vez más, sean todos bienvenidos, espero que estén pasando super chido el día de hoy Vean como estamos en una tienda diaria de Crash Bueno, en inglés se dice Pink Stop Aquí vemos cajas, aquí en el idioma español Dice cajas o boxes Vean, vacaciones de verano 7200 Gumpa Coins Este CDK Dumbugui Es hermoso este cochecito A ver, me encantó este cochecito Está en 4295 Nash Mi jefe de los de Crashnitokart Coco Playera Debe ser una carcomanía creo yo Kraken Azul verdoso Electron Me encanta ese color Dumbugui Electron Mi jefe de chingones de llantas Paquete de peligro 1 1000 Gumpa Coins Ok Me encantan estas llantas No se si comprame estas Veamos mas adelante Vamos a ir por la aventura El siguiente capitulo Vamos a irnos por el siguiente capitulo En la arcada Aventura Seguimos en el modo clásico Pero ya Ya estamos este Al si no ver como Los gameplays Vamos a ver donde tenemos que salir Los gameplays Veamos Desde acá Por acá Por acá Ah si, aquí está El mundo de la nieve Que hermoso se ve acá Vamos por el primero Dapaka Creo que en inglés se llamaba Blizzard Blizzard Buff o algo así Proceso de Poder empezar la carrera Bueno, ya estamos, bajo la bluff Parque Glaciar, cargó por el trofeo Uh, que hermoso se ve Vaya, miren los peñinitos Vamos 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 a darle Aquí hay un chingo de atajos Pueden acordarme de cómo estamos con los atajos Pendejos, esta toroja Uh, uh, me di el boom Aquí hay un atajo, pero no agarre carrera Mierda Ataca muchísimo Aquí hay un atajo Te he agarrado a agarrar la puta Uff Gracias, lo jutes, cabrón ¡Noooo! ¡No! Ahí estaba con el atajo. Ahí estaba con el atajo. Atacazo, atacazo. Fácil le di. No, no, no. No podemos alcanzarlo. Hay que ir un atajo. Oh, man. No sé por qué, pero siento que esta pinche carrera no va fuera de la zona. Atacazo negativos. Ok. Tarde, creo que estamos en segundo lugar. Tenemos tres misiles para acercar. No, no alcanzamos esto. ¡Polapse y abrimos! ¡No! ¡Verdad! ¡No! ¡Maldita sea! A ver qué tal. ¡Noooo! ¡Maldición! No pude. ¡Que no le di! ¡No! ¡No! Ya no. Me tiene que volver a repetir. Nada más esos atajos normales se pueden pasar. Los demás... Ya los intenté y no. No se puede. Les dejes que también salen. No las tuvimos. ¡Que emparchado. ¡Espastar! ¡Si alguien sabe que se puede hacer estos atajos. ¡Wow! ¡No! ¡Qué... ¡Qué pedo! Me tiré muy feo, ¿qué pedo? Estos jugando muy pésimos No agarré No me gusta que no me gustan los putos que lo siguen si comentan así Uff Ok, estamos en el mundo, a lo que ya sabes Ya, ya es tuve, ya es tuve Y me atajo Y si agarro al otro no Capaz que no lo conozco Ya no voy a arriesgar ni Me sorprende que no haya podido pasar ese atajo Neta que en la versión de Crash normal no pasaba eso Pero en más videos en YouTube si se puede pasar ese atajo Neta que no me creo que lo hayan parchado Si el de Papua puse ese pudo ¿Por qué en este no? Ah, pues eso mismo Ok, pues ya Otro trofeo más No sé, es cierto que esta pista fue muy difícil para mí Me complicó muchísimo Pero bueno Espero que las siguientes no sean tan complicadas como esta Felicidades, bloqueaste de nuevo a Calcomanía Polar Perfecto Perfecto Siguiente Vamos a ver dónde queda el siguiente De acá Ah, se llama Comodo Joe Ah, se llama Comodo Joe Comodo Joe Sí, es el siguiente jefe que no sé Vamos a tener que meter en esta Vamos a ver cómo nos va en esta Espero que no sea tan complicado No tuve la destreza, la habilidad de poder pasar esos atanos Oh, ya los bloquearon Yo creo que no los he bloqueado La verdad Vamos a darle Me encanta este mapa igual A ver, mapa Dale con tu puto mapa Con una pista, tío No, maldita No, maldita No, maldita No te vas a decir No te vas a decir ¿Qué es, cabrón? Ah, sí la roto No mames, cabrón No, ni una qué más tontería, si no agarrar la caja, madre ya se están empezando a complicar las cosas acá eh, ya no lo estoy decidiendo tan sencillo ya no me quiere imaginar cómo ha de estar el nuevo día quítate estorbo no mames carajo, no mames, quita es que no me gusta cómo ha de estar muy rápido no, yo no logro que semblo de cómo ha de estar el nuevo día es que en mi juego original no me llegaba a pasar el tiempo quítate, quítate, quítate tiene la posibilidad de explorar todavía no, maldita sea no, maldita sea si no me hubiera aplastado ese cabrón del pinche carro de mierda me estoy repitiendo mucho míralo, míralo chingando no, ya, ya estuvo a ver, es que pareciera fácil pero la verdad que no es lo mismo al 100% es lo mismo, la movilidad y todo está como un 80% casi similar al juego original ah no, es que está ya que está un poquito si no, no, ya no es lo mismo si, le doy a la cabeza tu asco chingando no lo aplastea todo el ratito Es que por qué se pasa de lado, pero es delichisimo y ya No hay que controlar Ya cuando traiga la versión de original, pero ya no es la diferencia que no es todo ya Ahí voy Mierda, güey Qué dice, este atajo El atajo aquí está muy complicado, necesito de apos para atacarlo Uy, también otro me sirve, pero estaría arriesgando en primer lugar Un ratito, ¿no? Chingo de su madre Uy, no, maldición No, ya no los alcanzo ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, atacé a dos ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! El único güero rescatable que puedo disparar en esta parte es que no se tarda mucho el tiempo de carga Luego, 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 ya en la ruta Así está muy difícil Yo ya no me puedo imaginar cómo va a estar el modo Mira Mira No se tira No se tira No, no Me calla Tira dinero Una cosa es el atajo de Lina Dragón que te aplaste Mira Esta radar Si se fue desde la otra pista Apenas me lo sacaban de gas No se tira No se tira Pero si fuera a quitarle Mira, no agarré una caja Es que no entiendo No, no, no Mira UF UF En medio de una bomba ahí me sigue Güey, no mames, eché dos bombas atrás Cómo es posible que no Hay reventados un misil Vamos para esos tornos, güey Voy a aplajar una vez UF No, 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 no No, maldita sea ¡Gracias! No nos va a alcanzar otra vez, mika No, ya va bien madre ¡Vamos, vamos! Llega en primer lugar A la madre ¿Cuántos milésimas de segundos? No Vine pisando en el culo chinga, no mames Muchas cosas Eso creo que lo voy a estar transmitiendo Haciendo directos Yo no lo aseguro, pero si Voy a estar trayendo en el canal Compartiendoseles a todos ustedes A ver Quisiera desbloquear unas nuevas ruedas Equipo Cortex Ok Vamos No 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 Está muy difícil No 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 ese esquina de la ese esquina de la es un esquina de la es un esquina si es un esquina normalmente y es un esquina que no es un esquina ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si esto que así va a ser difícil. ¿Qué diabó? Ok Mira No manes Que buen salto hice Píralo En esta puta caja no agarré Ay no mames Neta Píralo 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 Bueno, ahora verás por qué todos me tienen miedo en el circuito. Seré yo quien se enfrente a Oxide porque te voy a centrizas. Sí, anda, vamos. Oh, se ve más serio. Desloqueaste un O-Kart Equipo Cortex. Bien. Vamos a dar el desafío. Ok, ya estamos listos. A ver. Creo que este güey lanza por aquí. Ah, puta madre. Ah, no, son... Son dinamitas. No, no, al impacto. No, cayó. Uy, lo aplazó. Ya le piso atrás, carajo. Tengo que ganar a primera vez. ¡No! 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 ¡Maldición! ¡No! ¡No! Una vez. Verga, güey. No, no, no. No, no, no. No caigo ni maldita por aquí. Está muy difícil dar esto por acá. Una vez que me mataron con él. No, no, no. ¡Maldición! No, 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 no. ¡Maldita sea, güey! ¡No! ¡Nooo! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Nomarré! ¡No le va a ganar! y ahí estamos también no pueden grabar ¡no! ¡no! ¡uh! ¡está bien rápido, algo bueno! ¡no! ¡ah! no puede ser algo bueno, algo bueno, algo bueno ¡no! ¡maldita sea! ¡no! ¡lo quiero repetir! ¡oh! ¡no! ¡qué asco! ¡no! ¡caram! ¡no, man! ¡está bien pesado este, güey! ¡está rápido, güey! ¡no! ¡chino! ¡no! ¡así me significa que ganar en mi larga! ¡sí! 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 ¡no! 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 ¡no hacen palitas sean! ¡no! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí está la llave del ganador. Aún así, no creo que seas tan rápido como para ganarle a Oxide. Vamos a perder nuestro bello. ¡Paneta por tu culpa! 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 ¡Paneta por tu culpa!